La derrotada reforma proponía eliminar la alcaldía mayor así. El presidente designará la máxima autoridad del Distrito Federal en sustitución del alcalde metropolitano de Caracas. Los que apoyaron la reforma querían eliminar tu voto para que se nombrara un gobernador a dedo. Vota para que nunca eliminen tu derecho a elegir.